La magistrada Sonia de la Fuente y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armando Ábalos Arellano, concluirán su cargo como parte del Pleno del Máximo Órgano Judicial de la Entidad el 31 de enero. Por ese motivo, estará en manos del Poder Legislativo elegir a sus sucesores entre dos ternas, que ya han sido dadas a conocer por el gobernador Alejandro Tello Cristerna. El día 31 de enero concluimos el cargo dos magistrados. Y para sustituirnos tiene que seguirse un proceso que inicia con la terna que propone el gobernador. Las ternas ya fueron presentadas el día de ayer y con esto ahora está en terrenos de la legislatura para que de esas ternas que presentó el gobernador se elijan a los dos nuevos magistrados. El magistrado presidente Armando Ábalos consideró que su trabajo al frente de este tribunal fue intenso, en favor de mejorar la administración de justicia en la entidad, por lo que exhortó a los posibles sucesores a continuar con esta labor. Se hizo un trabajo intenso, un trabajo importante. Claro que cuando se trata de la administración de justicia siempre hay cosas por mejorar. Tratando de mejorar es que hicimos nuestro mejor esfuerzo y pues vamos a esperar. Creo que el nuevo presidente, la nueva presidenta va a continuar con estos trabajos, siempre en afán de mejorar la administración de justicia. La primera terna está conformada por Rebeca Carlos Medina, Marla Rivera Jauregui y Angélica Castañeda Sánchez, candidatas a suplir a Sonia de la Fuente. La segunda la integran Salvador Ortiz García, Juan Antonio Ortega Paricio y Roberto Jauregui Sánchez, quienes podrían ocupar el cargo del presidente del tribunal. Al respecto, el gobernador afirmó que no hubo ningún tipo de pago político en la elección de estos postulantes. No hay amiguismo, no hay cuestión de compadrazgo, no hay una cuestión ni siquiera partidaria. Es un tema de orígenes. Yo me comprometí, pocos lo saben, pero yo me comprometí con el Poder Judicial, desde que era candidato, a que quienes formaran parte de las ternas provendrían precisamente del Poder Judicial. Y lo he cumplido. Quienes han llegado, que le tocará al Poder Legislativo elegirlo. Pero mis ternas siempre han sido gente que proviene del Poder Judicial y no es la excepción. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.